hola hola cómo están bienvenidos a mi canal ya estamos aquí reanudando las actividades de el episodio anterior que ya saben cuál es el objetivo llegar hasta amsterdam para comprarnos un camión nos faltan creo que dos horas para llegar esperemos llegar ahorita en este vídeo para que vean el camión nada más para que lo vean lo calamos este en un vejecito en otro vejecito y buscamos otro si nos agrada por no lo quedamos si no pues pues no sales bien como les digo esperemos llegar para este este episodio ya no andamos saliendo de ciudad ya estamos directamente en carretera llegamos directos allá si en algún caso les gusta algún camioncito en particular que vayamos viendo este sí si es de su agrado que hagamos algún viaje si yo con alguna particular por nada más este comenten y hacemos este conseguimos el el camioncito y nos vamos a hacer millas vayan esto necesita una podada tal vez es parte del mod del real en realmente que es así que los trá unrepóricos ya está igual o que lo que hacemos es caro las 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 y ahora llegamos falta una hora y media en tiempo de juego serán como unos cinco minutillos como menos unos tres yo creo vamos un poco más rápido en lo normal ya saben para para poder llegar antes que se cumplan el límite de tiempo y poder ver el camioncito comprarlo a nuestra medida y a nuestro gusto y pues parquearlo por ahí mientras pensamos con qué carga estrenarlo ya que estamos en amsterdam se abre la posibilidad de viajar hasta el reino unido todo va hacia acá abajo y buscamos alguna otra carga pesadilla porque según lo que lo que vi es un camión bastante potente las 8 luces que ya son las 8 las 8 19 de este camión que ven aquí a la derecha también tengo uno es un K100 también muy bonito creo que así cuando bajo muchos mods no duro con uno dura ya un ratillo y luego ya quiero quedar el que sigue no 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 si a ustedes les moleste o lo vean bien pero no me gusta el brillo que tiene de repente las rayas antes tenía uno pero cuando grababa un mod de iluminación pero cuando grababa se me bajaba mucho los FPS entonces voy a buscar uno que me baje al menos ese efecto que no sé si es el Bloom o Bloom para que no me moleste tanto de repente hasta me descubro que estoy como que medio haciendo Viscos y después de esta estación también lo que dice hay algunas marcas este que nos eligen pero son parte del del mod del mapa electric sim amsterdam llegamos a amsterdam ahora mi amigo no no esto es esta inteligencia artificial se se frena muy de sopetón demasiado de sopetón llegamos un sí algo entonces vamos directo a la agencia daft que está como por acá dejamos el gps que siga que siga los indicaciones pero nuestro principal objetivo es comprarnos ese camioncito y y me emocioné llevo rato intentando llegar a amsterdam pero quiero llegar y quiero llegar y quiero llegar no no así directamente de transportarme o sea cuando puedes ir al concesionario que quieras pero me gusta llevar cargas o me gusta viajar así en persona ya después este si llego a estar muy 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 cansado muy fastidiado o sea ahora le viajecito rápido pero básicamente a la antigua manejando ahí no lo veo no 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 pero me gracias gracias ahora y llegamos llegamos por fin me parece que también es este se pueden se pueden agarrar trabajos aquí pero bueno después de averiguamos a lo que nos incumbe comprar un camión que esté abierto que esté abierto el concesionario está cerrado no horario de apertura de lunes a sábado de 8 a 18 dios santo bueno vamos a parquear parqueamos y y descansamos y después esperamos a que hagan ojalá que sí bueno claro que apenas van 9 minutillos cuando cuando tenga una conexión mucho más grande mucho más buena podré podré darme el lujo de subir episodios hasta 30 minutos algún día 5 o 6 que me deje descansar otra vez que me deje descansar otra vez si bien dejamos las luces encendidas bien ahora sí la presión de aire cuando pasa eso solo se tiene que esperar uno en neutral y acelerar un poquito es lo que hago yo hasta que se recupere la presión de aire vamos listo con eso fue suficiente y llegamos bien parqueamos apagamos y ahí vamos un daft este no es este tampoco es este señores este es un freight liner coronado original raised roof no se que que deandre significa raised roof pero es un camión bastante grande y ahorita que lo vean por ejemplo vamos a personalizarlo lo básico para que lo distingan para que se den cuenta de cuáles yo creo que ya saben más o menos y con este o si a que se parece pues si al optimus prime según eso es una versión de un camión de un camión creo no estoy muy seguro pero según la foto que vi es en el mundo real así es alguien hizo este camión y supuestamente es de transformers 4 no sé la verdad no he visto la película no me interesan mucho las películas de transformers como que fue un corte a mi infancia que no me gustó pero pues en fin en gusto se rompe en género si a alguien le gustó pues muy 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 su gusto este se respeta y todo pero básicamente a mí no me gustó lo que me gustan son los camiones y este es un camión muy 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 bonito la verdad si lo pueden ver bastante grande vamos a customizarlo rápido para que lo vean arrancado miren esta foto se ve bastante como si fuera no sé alguien que lo hubiera hecho pero no no estoy muy seguro así es que no se los aseguraría todo tiene básico vamos a cambiar el motor si queremos algo más potente al menos de 665 la transmisión había una de 18 velocidades se me hace que es esta si el interior oh oh que bonito interior la verdad que bonito interior tienen los logos de los autobots aquí en la palanca y en el volante en el centro del volante muy bonito esperemos a ver cómo se oye el color ya lo vimos los add-ons origins pintura me gustan más esos de estos vamos a ponerle unas de estas si mientras que consigo las otras vienen las del optimus pero se me hacen demasiado cromadas entonces vamos a ponerle las del optimus a ver qué tal a ver qué tal se ve para llevarnos el paquete completo que están cariñositas eh y acá smoke ah si el humo del escape pero nada así que trae para ponérsela adentro parece que que nada no pues no pues bueno confirmamos y aquí está nos lo vamos a marcar por una módica cantidad de ciento cuatro mil euros pues pues bueno a lo que te truje chencha dónde está comprar vamos a comprar quieres conducirlo sí sí quiero conducirlo claro que sí quiero conducirlo a dónde mandamos tu otro camión vamos a mandarlo a donde donde no hay nada aquí tenía uno por si acaso lo vamos a mandar aquí listo ahora sí qué bonito camión vaya que sí mucho cromado tan quesote de gasolina la verdad muy bonito hasta está como medio chaparrito como si a ver oh bueno ya lo hemos visto lo vemos así más detalladito fuera de la agencia se ve bastante bonito oh sí oh sí oh dios oh qué ronroneo la verdad qué bien se escucha vamos a estacionarlo y al próximo vídeo hacemos un viajecito pero la verdad se escucha muy bien me encantan estos sonidos de estos camiones parece que está muy bien diseñado este mod pero si llego si alcanzo a librarla para un parking creo que no y y hasta que no lo veo ahí está ya la vi ya la vi ya la vi Listo Ponemos el freno Apagamos Se apaga de lujo El sonidito Maravilloso A la próxima Hacemos un viaje Para calarlo A ver como anda en carretera Y a ver que tanto jala Pues bueno Vamos a dejarle aquí Muchas gracias por verme Espero que estén bien Y nos vemos hasta la próxima